Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Bueno, recuerdan que la casa de Alay ha sido todo un proceso de construcción. Bueno, ha sido una cosa que ni sabíamos cómo íbamos a hacer inicialmente. Empecé yo a construirla, pude hacer el suelo y las paredes y me quedé ahí. Porque ya mi conocimiento de cómo bailar y mi corógrafo no me vio para construir esta pedazo de casa. Pero, ¿quién fue el responsable? Adrián, tú no cariño, tú no hiciste nada de la casa. Bueno, si la decoró. Yo molesté. Quise decir, la palabra fue que yo pedí cariñosamente a ver si Adrián nos podía ayudar. Sí, porque al ver que yo pues no pude. Si tú pudiste, dentro de tus capacidades lo que pudiste. Exactamente, exactamente. Pero tenía que venir el experto. Así es, así es. Si no, no se podía hacer todo lo que ustedes quieran hacer. Todo lo que sea de construcción, este hombre sabe, pero al dedillo, todo lo que tiene que hacer. ¿Qué os parece hablando así de un hombre delante mía? ¿Qué falta de respeto? No pasa nada. Bueno, mira, ahora Adrián nos va a contar qué le hizo a la casa porque fueron muchas cosas que tuvo que construirle y añadirle para que quedara una casa así. A Adrián le encanta hablar una cosa extra. Ah, sí, ahora van a escuchar a cómo habla Adrián. A ver, Alaya, Alaya, ¿dónde estás? Tócale. Tócale la campanita. Venga. Ok. Ok. Hay un perro rabioso ahí. Bueno, Adrián, cuéntanos el proceso porque tú cuando llegaste aquí encontraste una casa medio desmontada o medio montada y tuviste que poner todo lo que es el techo. cuéntanos un poco el proceso rápido. Bueno, para mí fue un gran reto cuando me dijeron, vamos a empezar a hacer este proyecto y yo, tú sabes, me quedé como que así, todo eso. Y bueno, empezamos a medio del mar por Tony lo que había hecho y empezamos yo y mi primo, tú sabes y él, tú sabes, a mitad de camino nos quedamos yo y mi hermano Pero tú siempre, pero tú siempre y así poco a poco empezamos a armar las partes del exterior, techo, pintura el proceso como es, el techo fíjate, todo esto menos mal que las ventanas ya venían incluidas, pero hubo que poner todos los marquitos hubo que poner todos los detalles En el techo todo esto está preparado para que si llueve o hay un huracán nada de eso se afecte la casa por dentro Ni una gotera ha habido aún, imagínate por dentro todo está puestecito insulado después que le pusiste el... Pero espera, no se lo contemos que lo vean, que lo vean Ah, pero por fuera, por lo menos que sepan que además de todo eso pintó también Así pintó Porque nosotros quisimos pintar la casa Puso la cerradura, mira le puso el sistema eléctrico el sistema eléctrico viene desde la casa por ahí tuvo que picar para acá el escaloncito todo lo de aquí el código, no lo voy a decir no lo voy a decir el código Mira, pero además de eso puso el aire acondicionado también El aire también lo puso esto de aquí se lo puso a las puertas Bueno y aquí dentro pues imagínate esto era todo madera madera tal cual y hubo pues que ponerle pues todos estos paneles pintó puso todas las chapas bueno, todo, 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 todo montó las lámparas aquí dentro del sistema eléctrico funcionando perfectamente Bueno, bueno cuéntanos que esto fue un proceso ¿verdad? Sí Todo lo que hizo fue como para mejorar lo que nosotros queríamos de la casita queríamos una casita que fuera linda y que tuviera muchos detalles y él se ocupó de cada uno de ellos a las puertas le puso también estos paneles de protección para que no se viera nada de lo que originalmente estaba que era como en madera rojo Era un poco como salvaje quedaba esto por dentro nada práctico ni nada seguro para unos niños pero la verdad que quedó todo súper bien más o menos ¿cuánto te tardaste? desde yo recuerdo que empezamos como a contactarte a finales de diciembre Sí y alrededor de dos meses hicimos el proyecto Imagínate pero esto ha quedado como una casa real pero en miniatura No solo eso el piso que ustedes ahora mismo lo ven con este vinilo de barjo que le mandamos hacer sino que el piso no sé si lo ven déjame enseñar Es como esto Es como esto porque si en algún momento este vinilo se mancha se estropea que por ejemplo aquí ya se estropeó tiene de todos modos el piso en la parte de abajo listo para que cuando se le quite no se daña y entonces la niña sigue teniendo su casa apropiada para poder seguir disfrutándola Así es aquí está todo perfectamente todo aquí de las ventanas estaba con madera suelta le hicieron todo esto vamos hicieron como una casa así que yo creo que Yo creo que les costó más trabajo que hacer una casa nueva porque como ya era preconstruida el tener que seguir esos códigos que tenían que no tenía además ni siquiera como un panfleto para guiarte por donde iba fue totalmente todo totalmente con su conocimiento como constructor que pudo lograr hacerlo si no yo creo que pues que no hubiésemos podido montar la casa después de haberla traído santa para la calle Imagínate así que felicidades por el trabajo que hiciste porque la verdad que súper bien y él sigue viniendo a casa porque en esta casa siempre hay que hacer cositas a la Mari siempre se le ocurren super ideas y más ahora con lo de coronavirus está demasiado tiempo en casa pensando demasiado bueno es que a mí se me ocurren ideas porque tengo tiempo en la casa para observar al mínimo detalle las cosas que se pueden mejorar en la casa les vamos a enseñar cómo hicimos un huerto casero y además Adrián nos ayudó a poder poner todas las pangueras cuadros todo lo que iba en su lugar para que quedara perfecto a mis ojos que soy la que veo espera un segundo un segundo no vayan a pensar que yo no sé colgar cuadros porque he colgado muchos cuadros en la casa lo que pasa es que Adrián vino a poner una cerradura vino a poner la cerradura entonces pues ya que estaba aquí y lo veía como un poquito ya tranquilo y aburrido le digo Adrián acércate para acá que tú tienes ahí un nivel súper grande para mirar todo entonces pues entre él y yo un poquito de ayuda así como visual hemos podido hacer lo de los cuadros no mentira eso es un apoyo de hombre a hombre ahí que a él no le gusta la cerveza entonces pero sí él también pues ayudó a poner todo el tema de las mangueras unos cuadros que había bastantes que cambiar de lugar bueno y todo porque se le ocurrió a Damari porque el coronavirus este nos tiene alocados aquí en casa y a ella se le ocurre hacer de todo mira ahora mismo está pensando qué hacer ahí abajo así que bueno Adrián buen trabajo te felicito a ti y a tus primos que han hecho parte de esto y bueno tú tranquilo que seguirás viniendo por casa ¿de acuerdo? así que todo el mundo que quiere hacer muchas cosas él hace un montón ahora voy a compartir el Instagram para que vean todo lo que puede hacer y bueno pues aquí está Adrián desde Cuba nos fuimos ¡PAL MUNDO!